Bienvenidos al canal de VestaCube, hoy os traigo un tema muy candente que estaba evitando tocar así que voy a pediros antes que nada que reventéis el botón de like sobre todo porque a veces me viene una manada de haters ahí con multicuentas que alguno digo algo de su Pokémon favorito o su ítem favorito y me infla dislike así que os agradecería que todo el mundo que hoy viera el vídeo reventara el botón saco y también deciros una cosa, la gran mayoría de los que veis los vídeos que he estado mirando las estadísticas, no estáis suscritos ¿Cómo os queréis enterar de las cosas? Que os aparezca el vídeo en inicio no quiere decir, y que consumáis los vídeos no quiere decir que estéis suscritos al canal ¿vale? O sea podéis darle al botón y así os avisa 100% cuando suba vídeo aparte de apareceros en la casita de inicio justamente ahí os aparece la miniatura en grande Hoy vengo a tratar un tema muy caldente y es el tema de la Float Stone ¿vale? La piedra de movilidad, que mucha gente ha estado hablando de que prácticamente no se nota la movilidad a la hora de jugar con esta piedra Hoy vamos a probar si eso es cierto o no, vamos a probar si esa piedra vale para algo y además de ello vamos a sustituir la piedra por otros ítems que podrían hacer o desempeñar un mejor papel en vuestras partidas Para ello vamos a darle a la zona de práctica y ahora nos vemos dentro de la partida Para ello voy a coger a Slowbro que es un personaje que nunca ha jugado y le voy a quitar, pues bueno, este ítem lo removemos y vamos a poner ninguno Vamos a ir con Slowbro tal cual, voy a ponerme pues una poción que no creo que afecte mucho y escogemos así tal cual a Slowbro Esto para enseñaros que evidentemente no hay trampa ni cartón Vamos a dejar que el juego cargue, podría hacer un corte pero para los escépticos, ¿veis que acabo de darle a jugar con la piedra? O sea, le acabo de dar y aquí estoy Cargando la partida Ahí lo tenéis, ¿vale? No estoy haciendo nada raro, ningún corte No estoy tocando los mandos, el mando aquí lo tenéis Todo bien, todo correcto, ¿no? Vale, pues ahora una vez estamos con Slowbro aquí vamos a probar lo siguiente y es meternos en este arbusto donde estoy ahora mismo Ya se me ha quitado el buffo de velocidad, de movimiento y vamos a hacer algo para medirlo de manera real que no digamos, no, pues que ahora has hecho un recorrido y antes has hecho otro Vamos a pillar este trampolín y vamos a ir desde un arbusto a otro Podéis vosotros mismos ver la medición de tiempo desde aquí, ¿vale? Desde este punto, desde justo este triangulillo Vamos a ir hasta la parte de arriba Estamos a nivel 2 Nivel 2 Con el otro personaje, con la flat, probaremos lo mismo Vamos a salir en 3, 2, 1 Ya Acabo de salir justo viendo un temporizador Donde pone que estamos en el 2,40 del vídeo 2,40 2, pum 2,50, no 2,49 9 segundos Más o menos 9 segundos creo que he tardado No he hecho nada raro Y vengo aquí, pum, me escupa aquí Venga, ahí lo llevas Aquí tenemos al practicador del partner Y ahora vamos a hacer lo mismo Pero con la piedra Para ver si diferencia notoria o no Aquí veis como tengo ya por fin la piedra Me la acabo de poner ahora mismo a nivel 20 Que es un nivel pues normal y corriente Yo creo que es el nivel que va a tener el 80% de la gente que esté viendo este vídeo Igual hay gente que la tenéis al 30 No lo sé, pero de normal no se suele tener a nivel 30 Ya os digo O es que has gastado tu dinero en solo 3 ítems Y aún así Porque yo he metido gemas y no los tengo al 30, ¿vale? Pero sí es verdad que tengo 6, 7 objetos subidos de nivel Algunos están ya al 17 Otros también al 20 Eh, partida que cargamos normal con la flat stone No he tocado absolutamente nada Antes hemos tardado casi 9 segundos, ¿no? En ir de un sitio a otro Lo cual, bueno, no está mal Creo que 9 segundos, 9 y algo, como mucho Vamos ahora a probarlo Recalgo que esto podéis hacerlo Esto, de verdad, ¿veis el vídeo? Y cogéis y hacéis esto, ¿vale? Ponéis En vuestro teléfono Esta aplicación Que todo el mundo la tiene Busquéis el reloj Y vais a donde pone cronómetro, ¿vale? Cogéis esto y vais a donde pone cronómetro Vamos a probarlo ahora mismo Lo voy a hacer exacto con el cronómetro esta vez Aunque vosotros en el vídeo podréis verlo Estoy a nivel 2 Y le doy ya Estoy subiendo recto, ¿eh? Igual he hecho un girillo Pero creedme que eso no se nota Llego, 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 llego Lo detengo 7,36 Calculo que anteriormente Viendo que suele ser siempre fijo En vez de hacerlo en 7,36 Lo habremos hecho en 9,36 No me aseguro Esto en el vídeo Yo no he tocado nada No está editado nada Por lo tanto, no puedo falsificar nada Hay 2 segundos de diferencia ¿Cuál es el problema? Que creo que si tú le pegas a un bicho, ¿vale? Solamente a este bicho No lo sé Le acabo de pegar a este bicho, ¿eh? Y salgo de aquí para abajo Y le acabamos de pegar al cangrejo ¿Se notará? Yo creo que no, ¿no? Bueno, no lo sé Yo creo que sí Creo que sí Me ha dado 8,36 Y lo he hecho exacto, ¿eh? Supuestamente cuando tú pegas con la flat stone ¿Vale? Con la piedra Resulta que tiene una pasiva Dicha pasiva Es que tú fuera de combate O sea, cuando estás fuera de combate Vas más rápido ¿Qué pasa? Que si tú le haces un ataque a algún Pokémon A algún bicho de la jungla Esta... Esta ventaja De movilidad No la sueles notar Debido a que lo que sucede Es básicamente que a la hora De tú Pegarle a un minion A un minion, ¿vale? No, a un campeón Ya estás activando esta pasiva O sea, ya estás cancelando esto Y resulta que hasta que se vuelva a poder Utilizar Pasan 8 segundos Dicho de la siguiente forma Y ahora estoy tranquilamente por aquí Tengo ya mi buffo de velocidad Voy corriendo tranquilamente Porque es que me he explicado muy mal Voy corriendo tranquilamente Y ahora yo le pego a este bicho Pues hasta que no han pasado 8 segundos Desde que le he pegado O he recibido un golpe No tengo ese buffo de velocidad Tienen que pasar 8 segundos De hecho, creo que visualmente Se llega a apreciar, ¿vale? Mira, le pego Me veis corriendo Corriendo, corriendo Veis cómo voy, ¿no? Y de pronto es como que... ¿Noto el buffo de velocidad? No, no lo noto Ahora Lo acabo de notar ahora ¿Lo habéis notado vosotros también? Yo lo he notado visualmente No sé si en el vídeo Se aprecia igual que en mi pantalla Pero es verdad Es como que ahora voy muy rápido Le pego Y voy más lento, ¿no? ¿Os dais cuenta? Creo que se nota, ¿vale? Y de pronto Yo os voy a decir Cuando noto que voy más rápido Sin coger nada, ¿vale? Ahora Ahora noto que voy más rápido Justo donde he dicho ahora Es donde he notado El buffo de velocidad No, literalmente La velocidad que te da La flatstone La piedra No sirve de nada No sirve absolutamente de nada O sea que lo único Que nos queda viable Es su daño ¿Y cuánto daño hace Vestote? Preguntaréis algunos Pues resulta que La flatstone Que aquí tenéis Nos otorga Nivel 20 16 de daño ¿Vale? Y lo de la movilidad Del 80 No se nota, tío No se nota nada Es un segundo Pues sí, a lo mejor Llegar a una TF Un segundo antes Pues bueno Puede notarse Pero yo creo que Con personajes Que de verdad Sean rápidos en sí ¿Vale? Con un slow bro La flatstone Pues bueno A lo mejor Con un talon flame Por la velocidad que tiene Pues igual sí A lo mejor Para suplir la velocidad Que le falta a Greninja Pues puede ser Pero creo que A Berita es mucho mejor Que la flatstone, tío Y en esto Me voy a basar En lo siguiente Si yo me cambiara de objetos Tengo el escopelens Que me da crítico Tengo la flatstone Que como veis Me da 16 de ataque Menos 3 26 de ataque especial Vida Ataque especial Especial attack Y cooldown Tío Literalmente Porque es el ítem Que te da ataque ¿No? O sea Sí que se nota El ataque que te da Porque yo sí que lo noto Que te da ataque Da bastante Las cosas como son Da 16 de ataque Sin embargo Puede ser sustituible Quiero decir Estos 16 de daño Realmente Los noto mucho En una partida ¿Me sirven de algo O no? ¿Queréis que lo comprobemos? Ya que estamos en este vídeo Lo vamos a comprobar Vamos a comprobar El daño que hago Por ejemplo Con un spinster Como es Cinderace Por básico y combo Al muñeco de prueba Con la flat stone Y sin la flat stone Y a ver que sucede Aquí estamos con cinderace Voy a quitar este objeto Voy a remover La muskelband Y el scope length Que nos da crítico Tenemos la piedra Vamos a pegar Vamos a pegar Sin la piedra De primeras ¿Vale? Me quito todo Esto también lo remuevo Así Y nos metemos en partida Voy a hacer un corte Para que el vídeo No se haga muy largo Pero Bueno Si me queréis creer bien Y si no Pues nada Luego os enseño el historial Si queda reflejado Vale Estamos dentro de la partida Con el combo de la patada De la blaze kick Y con el típico Daseo que hay así Vamos a comprobar El daño que le hacemos Desde el 8.35 Por ejemplo Hasta Lo que veamos Según me apetezca Entramos por aquí Pum 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 8.35 Vale Estábamos Le hemos pegado la patada 5 segundos En 5 segundos Hemos hecho un total de daño De 34.000 Se supone Que daño ha hecho Esto no A nivel 15 Me cago en la leche Vale Vamos a volver a probarlo Otra vez En el 21 Ahí Pum 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 Si 34.670 Esto estamos Ahora mismo Sin nada Sin objetos Sin ítems Vamos a comprobarlo Ahora con la Float Stone A ver si diferencia O no Vale Aquí está la piedra puesta Vale Nos acabamos de poner Ahora mismo la Float Y le damos A buscar partida Listo Entramos a probar Ahora mismo El daño que hace Con la piedra Vale Ya estamos aquí Vamos a probarlo Ahora mismo En el 930 Ahí entramos con patada Pa 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 26 25 No noto diferencia O soy yo que pego mal O no noto diferencia Voy a probar a entrar De normal Pero hemos hecho El mismo daño Es imposible O sea Sería un ítem estúpido Si parece que hago Hasta menos No lo entiendo O lo he probado yo mal O soy idiota O soy idiota Vale Vamos a volver Vamos a volver A probarlo De nuevo No entiendo Si es que ahora Estoy pegando yo peor Pero no tiene sentido Vamos a probarlo En el 850 A ver si es que Resulta que hago más daño A partir del 850 O es que antes No hemos metido crítico No lo sé No lo entiendo De verdad Que alguien me lo ponga En los comentarios Me está pareciendo Que la piedra Es realmente inútil O sea Es como si no la llevara Es que antes No llevaba ítems Lo prometo Que en teoría Antes no llevaba ítems No entiendo O sea No entiendo Que narices pasa Tío No tiene No tiene mayor sentido No tiene mayor sentido O sea Te lo prometo Mira que cinderis Pues bueno Pensé que le habían nerfeado Más la patada La kick Creo que lo voy a llevar Con patada Porque no le veo Tan nerfeado Literalmente Vale Vamos a sacar Me gustaría sacar Este bicho de aquí Si me lo permite El juego Estaría bastante bien Si me lo permite Sacarlo de aquí Estaría muy bien Voy a volver a probarlo De nuevo Pero no entiendo Que narices está pasando Vale Vamos a comprobarlo Le dejamos de pegar Venimos aquí tranquilamente En el 7 45 Le entramos 46 45 Incluso ha entrado un poco antes La verdad Le he dado justo el 45 Pero ha entrado un poco antes 1000 de daño más Tío 1000 de daño más No sé No lo noto Yo juraría que son 1000 de daño más Tío De verdad Ahí lo tenéis Flat Stone Una auténtica truña Bueno Pues me he puesto A investigar un poco Y resulta que Lo más parecido Que haya ataque Ahora mismo Es esto de aquí Que es el attack Weight Que es la pesa esta Básicamente La pesa Te da un total Si sumas todo el daño Creo que te da Ataque entre 0,6 A 18 No sé si esto está bien O no Pone ataque 0,6 A 18 Pero luego aparece algo Que es Attack Damage Upongual Que básicamente Según apuntas Te da de 6 A 12 12 creo que es el máximo Entonces si sumamos Los 18 Y los 12 de máximo Que nos darán por puntuar Que supongo que en una partida Podremos llegar a puntuar Sobre todo siendo junglas Nos deja un total De 30 De 30 de daño De ataque La piedra La flat stone Tiene 24 de máximo No sé si este ítem Este ítem Me parece un poco Turrio Porque es que realmente Pues bueno Nos va a dar 4 más De daño de ataque Sin embargo Aunque nos dé 4 más De daño de ataque No tenemos más pasivas No tiene más nada Quiero decir Bueno Te puedes poner este ítem Como supletorio De la piedra Pues yo no sé Si vas a notar Tanto el 6 de daño Porque con la piedra No hemos notado Mucho daño Que digamos Entonces Por 6 más No sé si sale rentable O no Y luego el otro ítem Que he encontrado Que sí que salía rentable Pero que se basa En darte vida Y en darte escudo Es este ¿Vale? El booty barrier Entonces Recomendación personal Si dejas de usar la piedra Que uses el booty barrier Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Madre mía La piedra Que desilusión